El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y ganador de las pasadas elecciones autonómicas, Carlos Mazón, ha instado al presidente en funciones de la Generalitat de Chimo Puig a tener ese gesto definitivo de cara a la investidura y pide poder resolverlo lo antes posible. Mazón ha remarcado que es muy respetuoso con el proceso de cambio de gobierno y espera que todo el mundo lo sea. Desea que se produzca pronto para avanzar en el cumplimiento de lo que han decidido los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Depende de que Puig salga del sillón y salga del Palau de una vez, yo ya no sé cómo pedírselo, parece que entre Puig y Bravo, entre esa pareja política parece que están decididos a ocupar todo lo que queda, el máximo tiempo posible sin favorecer el cambio. Es la primera vez en mi vida que veo a una vicepresidenta del SCOR siendo a la vez consellera de Justicia, me parece algo inédito. El presidente en funciones Chimo Puig en resta importancia a la fecha y asegura que se está cumpliendo con el proceso que requiere que se conformen primero los grupos políticos en la Cámara Autonómica y luego se proceda al cambio de gobierno. Lo dijo hace unos días en 12TV en la primera entrevista que concedió a un medio de comunicación tras las elecciones en el programa Alicante Actualidad. Calendario en estos momentos dice que será aproximadamente, puede ser, si se adelanta la semana del 10 o la del 17. En principio, si se continuara con lo que dice el reglamento estrictamente, pues sería del 17 al 21. Pero bueno, se puede adelantar algunos días, yo creo que la mesa lo puede decidir y nosotros no vamos a estar en contra. Carlos Mazón insiste en reclamar el cambio de gobierno cuanto antes. Así se ha manifestado durante la presentación de la candidatura del Partido Popular al Congreso y al Senado en las elecciones generales del 23J por la provincia de Alicante, encabezada por Macarena Montesinos y que tuvo lugar este domingo en la explanada de España de Alicante, donde ha defendido que es necesario el cambio para que Alicante y la comunidad valenciana dejen de ser ninguneadas. Falta exactamente el calendario que marque la mesa de las Cortes Valencianas. Yo ayer volví a tender la mano, ya no sé cómo hacerlo, una vez desde la queja, otra vez desde la sonrisa, desde luego con el máximo respeto institucional, como no puede ser de otra manera esta etapa transitoria. Espero que lo antes posible lo podamos resolver. Mazón ha subrayado que la candidatura del Partido Popular de Alicante para las elecciones supone el equipo del cambio en España y que tiene a todo el Partido Popular detrás, pues tiene una vocación de reivindicación para dejar de ser los últimos en las inversiones territorializadas del Estado, por la falta de atención que el sanchismo ha dicho ha deparado en los últimos años en la financiación autonómica y en el ninguneo con el agua.